Hola a todos, tengo dos días con un problema que tuve con mi computador. Resulta que decidí cambiar la contraseña del usuario principal y pues yo había cifrado la carpeta home. Así que, ¿qué problema para poder volver a ingresar? Intenté muchísimas cosas que vi por internet, de eliminar la contraseña, cambiar nombres de archivos de carpetas, me tocó volver a bajar el CD, crear un USB ejecutable. Y no, a la final conseguí que alguien dijo que lo volvió a formatear, yo no lo formateé, no es necesario formatearlo. Lo único que tiene que hacer es meterse, bueno, en Elementary Ops tienes que presionar la tecla Control, la de Windows y la de ALT al mismo tiempo y presionas F1. Al hacer eso, entra un terminal que ocupa toda la pantalla. Ahí le va a pedir nombre de usuario y contraseña. Pues escriben su nombre de usuario y la contraseña nueva que ya habrán colocado, no la vieja. Tienen que volver a programar la contraseña vieja. Entonces, para volverla a programar, escriben lo siguiente. P-A-S-S-W-D. Pazut. O como sea que se lea. Espacio, su nombre de usuario. Eso sí, ese nombre de usuario tenganlo siempre presente porque... Si está la carpeta cifrada, tienen que colocar siempre el mismo nombre de usuario y la misma contraseña. No pueden cambiarla. Bueno, hasta el momento no sé cómo cambiar la contraseña. Si la cambian, le van a generar el error. En mi caso, mi contraseña es... Mi nombre de usuario es... Anal. Y ahí escriben su contraseña anterior. Enter y la escriben otra vez Enter. Y listo, queda solucionado el problema sin formatearlo. A mí me salía al principio... Yo pensé que ese era el error y por ahí fue que me fui. No se encuentra... La partición FSTAP o MTAP. O que no se puede montar. Cuando escribía la contraseña, hacía como si fuera a iniciar, pero no iniciaba. Decía algo de... Decrypswap1. Pero eso lo decía muy rápido que no montaba. Ya les escribo cómo es que decía. Decía que no montaba la partición slash... es más eso era lo que decía que no montaba yo intenté modificar esa parte esa partición tutorial que vi para solucionar este problema pero parece que este problema ese es un problema que se da en otras ocasiones que no es cuando está la carpeta cifrada la carpeta cifrada bueno quién sabe también hablaban de una de la carpeta cifrada pero la carpeta se llama la carpeta suave la carpeta suave es este el área de intercambio un área vacía estaba cifrada del área vacía de intercambio pero aparentemente sólo funciona cuando sólo está cifrada del área de intercambio más no cuando está cifrada la carpeta home pero si está cifrada la carpeta home si es mejor que dejen la contraseña que estaba bueno el detalle en fin es que quisiera cambiar esa maldita contraseña porque mi pareja me revisa todas mis redes sociales gracias a que tiene acceso tan fácil porque es una contraseña fácil que ella se conoce aparentemente me va a tocar es cambiar todas las otras contraseñas que problema voy a ver si puedo busco una manera de cambiar esa contraseña y la estaré publicando